Valentina Maureira es una joven chilena de 14 años que sufre fibrosis quística, una enfermedad hereditaria y degenerativa que afecta los pulmones, hígado y páncreas. Desde el Hospital de la Universidad Católica, donde está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, grabó un desgarrador video en el que le pide a la presidenta Michele Bachelet que la autorice a usar una inyección que, la duerma para siempre. —Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y que ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre —pidió la joven en el video que publicó en su cuenta de Facebook el domingo por la noche. En la grabación, la joven cuenta además que su hermano mayor, Michele, falleció de la misma enfermedad a los seis años. —Según contó su padre, Freddy, a una radio chilena, la joven recibió otro duro golpe al ánimo hace un mes cuando se murió un amigo suyo en el hospital. —Ella está cansada. Se prometieron cosas que iban a ser mejores para ella pero fue peor —explicó. —A Valentina le diagnosticaron la enfermedad cuando tenía seis meses. —Han sido catorce años de lucha, día a día, y para mi familia ha sido más. —Estoy cansada de seguir luchando, porque veo el mismo resultado siempre. —Es muy cansador —aseguró la joven, que pesa unos treinta y cinco kilos, en una entrevista con la BBC. —En Chile no está permitida la eutanasia. —Según indicó la oficina de prensa de Bachelet a la BBC, habrá una respuesta oficial al pedido de Valentina. —¡Gracias! —¡Gracias!